Luego de su visita oficial en Estados Unidos, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó que su homólogo estadounidense Joe Biden prometió más visas temporales de trabajo para México y Centroamérica. López Obrador brindó las declaraciones tras su encuentro el martes pasado en Washington. Hablamos de la necesidad de ampliar el número de visas de trabajo temporales para México y Centroamérica. Esto se aceptó, aseguró el mandatario mexicano en su rueda de prensa matutina tras volver de la gira. En la Casa Blanca, Biden pidió paciencia a López Obrador sobre sus peticiones migratorias y en un comunicado conjunto anunciaron un grupo de trabajo sobre migración laboral, pero no se reveló ningún acuerdo concreto. Sin embargo, el presidente mexicano aseveró ahora que sí hay un compromiso de aumentar el número de visas temporales de trabajo para ingresar a Estados Unidos. López Obrador urgió a Biden acelerar la reforma migratoria para regular a casi 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, de los que cerca de la mitad son mexicanos. Lo positivo es que el beneficio también se otorgaría al Triángulo Norte de Centroamérica, gracias a la gestión del presidente mexicano, quien recientemente ha tenido acercamientos con sus homólogos en Guatemala, El Salvador y Honduras. Este es un informe para 11 Noticias.